Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el primer modelo de Mercedes AMG totalmente eléctrico ya está rodando y bueno, como sabemos la marca automotriz alemana de la estrella se trasladó a sus instalaciones en Suecia para poner a punto su nueva máquina totalmente eléctrica y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, dado que el automotriz bávara BMW se encuentra inmersa en pleno proceso de desarrollo del que será su primer coche totalmente eléctrico firmado por su filial de alto rendimiento deportiva M, era de esperar que la también alemana Mercedes Benz siguiera el mismo camino y efectivamente así está siendo y bueno, en un lago helado en Suecia un afortunado piloto de pruebas de la automotriz de la estrella pudo divertirse a lo mando de un interesante prototipo impulsado totalmente por electricidad haciendo derrapada sobre el hielo cerca del círculo polar ártico a temperaturas de menos de 25 grados Celsius y bueno, como sabemos este coche este automóvil fuertemente camuflado despierta un gran interés porque bajo aquel disfraz se encuentra el primer modelo AMG totalmente eléctrico y bueno, se habla aquí de un coche que va a estrenar una plataforma y cuyo diseño estará fuertemente influenciado por el modelo Vision AMG presentado en el año 1022 y bueno, incluso cubierto de nieve no fue para nada complicado detectar luces posteriores triples que insinúan su origen en este último y bueno, mientras que la parte frontal posee una expresión amenazadora con faro LED y luces tipo ceja levantadas sobre ellos y bueno, este AMG totalmente eléctrico parece lucir un techo fastback inclinado similar al del ya mencionado prototipo cuya longitud se ve acentuada por lo que parece ser una distancia entre ejes considerable y bueno como se dice aquí, este automóvil, este coche se asienta sobre la nueva plataforma de altas prestaciones AMG EA o sea, E&G Electric Architecture diseñada específicamente para vehículos totalmente eléctricos y bueno la marca automotriz alemana afirma que esta arquitectura se encuentra aún en el comienzo de un programa de desarrollo exigente y completo que va a abarcar múltiples campos de pruebas en continentes y zonas climáticas lo que significa que es bastante probable que el primer AMG completamente impulsado por baterías realice muchas derrapadas durante los siguientes meses y bueno la automotriz de la estrella también señaló que la arquitectura será pionera en una serie de innovaciones basándose en el concepto de profusión de motores de flujo axial en vez de las unidades de flujo radial las cuales van a ofrecer una combinación incomparable de densidad, potencia, tamaño y peso y bueno, cabe mencionar que Mercedes-Benz compró la entidad de motores de flujo axial YASA allá por el año 1021 y este es el próximo paso en la evolución del proceso y bueno, estos nuevos motores vendrán acompañados con una nueva batería de alto rendimiento que estará alimentada por una red eléctrica que tendrá como potencia 800 voltios y bueno, un poco más se sabe acerca del primer Mercedes-AMG totalmente eléctrico pero debería tener muchos caballos de fuerza y servir como un sucesor espiritual sino directo del AMG GT de cuatro puertas con motor de gasolina y bueno, se espera un debut que sea para el año siguiente y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao